Por fin, este 7 de abril de 2013, he podido cumplir una de mis asignaturas pendientes, la visita a la Casa Museo de Miguel Hernández en Orihuela. Esta casa se ubica en la popular calle de arriba, actualmente calle Miguel Hernández, próxima al Colegio de Santo Domingo, en el Rincón Hernándiano, junto al Centro de Estudios Hernándianos y la Sala de Exposiciones Miguel Hernández. Fue adquirida por el excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela en 1981 e inaugurada tras su restauración el 28 de marzo de 1985. En esta casa vivió el poeta con sus padres y hermanos, desde 1914 hasta 1934. Se trata de una vivienda con explotación ganadera, similar a otras que había en la misma calle a principios del siglo XX. El conjunto de las dependencias existentes se adapta a la pendiente del terreno, mediante una serie de aterrazados, donde se sitúan sucesivamente la vivienda y el patio, el cobertizo para el ganado y el huerto. La vivienda consta de varias dependencias, comedor, salita, habitación de los padres, habitación de las hermanas Elvira y Encarna, habitación de Miguel y de su hermano Vicente y la cocina. En la Casa Museo se conserva el mobiliario y ajuar doméstico típico de las viviendas oriolanas de principio del siglo pasado, junto con fotografías de distintos momentos de la vida del poeta. Miguel Hernández Gilaber nació en Orihuela el domingo 30 de octubre de 1910, en la calle San Juan. Era hijo de Miguel Hernández Sánchez, tratante de ganado, y de Concepción Gilaber-Giner. El matrimonio tuvo siete hijos, de los que sobrevivieron cuatro, Vicente, Elvira, Miguel y Encarnación. Estudió en las escuelas de la Ave María, anesas al Colegio de Santo Domingo, y en el mismo colegio hasta que tuvo que abandonar sus estudios en 1925, por la necesidad económica de la familia. Durante estos años ayudará a su padre en las labores ganaderas y escribirá sus primeras poesías. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera, de angelicales ceras y labores. Su primer poema se publica en 1930, en el pueblo de Orihuela. En 1931 realiza su primer viaje a Madrid. En 1933 publica su primer poemario, Perito en lunes. En 1934 viaja por segunda vez a Madrid, donde conocerá, entre otros autores, a Vicente Alessandre y Pablo Neruda. Publica El auto sacramental, Quien te ha visto y quien te ve, y Sombra de lo que eras. En 1936 publica El rayo que no cesa. En este mismo año se aísla voluntario a las milicias republicanas. En 1937 contrae matrimonio civil en Orihuela con Josefina Manresa. Y en diciembre de ese año nace su primer hijo, Manuel Ramón, fallecido a los 10 meses de edad. En 1939 nacerá su segundo hijo, Manuel Miguel, que ya en la cárcel le inspira las célebres nanas de la cebolla. En enero de 1940 es condenado a muerte, pena conmutada 6 meses después por 30 años de prisión. Es encarcelado y trasladado a varios penales, hasta que en junio de 1941 ingresa en el reformatorio de adultos de Alicante, su última cárcel, donde muere de tuberculosis el año de 1942, su 28 de marzo.